Hey que tal amigos de Extreme Base Educator, espero que se encuentren excelente, sean bienvenidos a la segunda parte fabricando el cajón para este monstruo Sundown X-B2, comencemos. Y comenzamos con la segunda parte de este proyecto poniendo los refuerzos que le darán mayor fuerza en los cuatro lados de nuestro cajón, como les menciono amigos nos tiene que quedar un cajón muy bien reforzado para aguantar la presión de ese subwoofer y como pueden ver amigos aquí ya está listo. Ahora vamos a comenzar con la parte estética del cajón, para la parte estética amigos voy a utilizar tinta de aceite, barniz para el acabado de los aeroports, vinil color blanco y fieltro acústico color gris. Y primeramente voy a comenzar a lijar los aeroports con la lijadora orbital con una lija de grado 80 y posteriormente con una lija de grado 150 también los voy a lijar para darle un acabado más fino. Bien amigos pues ahí ya están listos nuestros aeroports. Y ahora vamos a quitar todos los residuos de acerrín que puedan tener nuestros aeroports para posteriormente aplicarles barniz. Primeramente lo voy a rebajar con un poco de thinner, ahí está listo y vamos a aplicar la primer capa del barniz. 40 minutos después aplicamos la segunda mano del barniz debido a que como es MDF amigos el MDF como que lo absorbe más. Por lo cual primeramente apliqué tres capas y posteriormente apliqué la tinta y traté de darle una apariencia como si fuera una madera diferente al MDF. Y por último voy a aplicar otras dos manos de barniz. Y este es el acabado que van a tener los aeroports amigos como pueden ver se ven geniales. Bueno a mi me gustó mucho este color. No sé qué opinen ustedes. Ahora con una fresa de boleado voy a redondear la tercera tapa frontal para darle un mejor acabado. Y ahora con la fresa rabel voy a rebajar en la parte de abajo para que podamos meter el fieltro acústico y el vinil más fácilmente y no se vean los cortes del vinil ni del fieltro acústico. Y listo amigos como pueden ver este es el acabado que se le da con esa fresa rabel. Ahora vamos a continuar a fijar la segunda tapa frontal. Y para fijar la segunda tapa frontal voy a utilizar tornillos tabla roca de 2 pulgadas. Ahí ya fijé la segunda tapa frontal. Ahorita la tercera tapa frontal amigos la tengo sobrepuesta. Como pueden ver el grosor que va a tener este cajón. Y ahorita no fijé bien la tercera tapa frontal ya que falta poner esta tapa de arriba. La que va a ser nuestra tapa superior. Y para esa van a ir los tornillos tabla roca que le voy a poner desde la segunda tapa frontal. Ya desde la tercera tapa frontal ya no quedarían bien y se pueden ir chuecos. Tengo que poner antes el vinil y después tengo que fijar los aeroport. Ya que si pongo primero los aeroport y después el vinil puedo dañar lo que vienen siendo los aeroport. Y no quiero que pase eso. Así es que por eso lo estoy haciendo de esta forma amigos. Ahora voy a comenzar a aplicar pegamento de contacto tanto en el vinil y en la segunda tapa frontal. Y parte de la primera tapa frontal donde vamos a poner el vinil. Ahí quedó listo el vinil amigos. Ahora vamos a poner los aeroports de MDF. Los aeroports van a ir fijados con cuatro tornillos tabla roca en la parte de adentro. Y para eso primeramente estoy haciendo los orificios para que me sirvan de guía. Y así poder meter mejor los tornillos tabla roca. Voy a hacer la guía para que entre el tornillo tabla roca. Nada más que hay que tener muchísimo cuidado amigos. Ya que si se llega a pasar se arruinaría nuestro aeroport. Algo así pienso que va a quedar bien. Bueno lo de la segunda tapa frontal va a ser lo que va a perforar del aeroport. Bien amigos ahí quedaron ya los dos aeroports del cajón. Aquí me parece que en la cámara se ven muy oscuros. Pero no ahí se alcanza a apreciar amigos el color. Se ven bastante bien los aeroports de esta forma. Pues bueno amigos vamos ahora a proseguir a poner su tapa superior. Una vez lista la tapa superior vamos a continuar a fijar la tercera tapa frontal. Para fijar la tercera tapa frontal voy a utilizar tornillos tabla roca de pulgada y media amigos. Que van a atravesar la primera tapa frontal, la segunda etapa y parte de la primera etapa frontal. ¡Suscríbete al canal! Antes de comenzar a forrar voy a redondear las esquinas del cajón. En esta parte del cajón en la parte de arriba quería yo utilizar esta fresa pero no se va a poder por el espacio que tenemos en esta parte. Por lo tanto voy a utilizar esta fresa amigos que redondea 1.5 pulgadas, esta redondea 3 pulgadas. Como pueden ver está enorme esta fresa. Y bueno esto va a ser en la parte superior. Ya en las demás esquinas en la parte de abajo y todas las esquinas en la parte trasera voy a utilizar esta fresa más pequeña. Así es amigos que continuamos. Continuamos. Y así es como queda con esta fresa amigos. Bien, ahora ha llegado el momento de forrar el cajón con el fieltro acústico. Para eso amigos voy a hacer el mismo procedimiento aplicando pegamento de contacto tanto en el cajón y en el fieltro acústico. Para forrar en la tapa de enfrente amigos, protegí lo que vienen siendo los aeroports. Debido a que como el pegamento tiene como disolvente o algo así, puede causarle algún daño a los aeroports y no queremos que pase eso. Y también como pueden ver en toda la orilla le puse masking para que no se vaya a manchar de pegamento. Aunque ahorita el pegamento que estoy utilizando es pegamento de contacto transparente. Pero de todos modos puede dejar alguna mancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una vez forrados ambos laterales, el cajón para el subwoofer Sundown X12 está listo. Bien amigos y así concluimos con este cajón para el buen amigo Beto Cool. Espero que les haya gustado amigos, la verdad este es uno de los cajones más complicados que he hecho hasta el momento y de los que más me han gustado como quedaron. Y pues espero que a ustedes también les hayan gustado y también al buen amigo Beto Cool. Esperemos que se vaya feliz con su nuevo cajón. Por supuesto amigos, más adelante le vamos a sacar un demo para que veamos qué tal se desempeña este cajón con su subwoofer Monstruo Sundown X12. Y pues bueno amigos, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este proyecto. Si les gustó el video por favor regalenme un like. Suscríbete si quieres ver más videos de CarAudio. Y también amigos, si les gustó el video por favor ayúdenme a compartir los videos para que más gente que le gusta el CarAudio vean estos videos. Se los agradecería mucho amigos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós.